Bueno, queridos estudiantes, yo soy el arquitecto Luis Vargas Castro de la Cátedra, por supuesto, de Epistemología y lo que vamos a hacer ahora es introducirnos en la clase teórica de pensamiento crítico y cambio de actitud paradigmas. Un problema de error técnico, pero ya arrancamos, vamos a ver, no me tomaba el curso. Bueno, un poco lo estuvo explicando el arquitecto Ricardo Gilesa, la importancia que tenía el término Epistemología, lo pueden ver en YouTube, en los teóricos que ya están subidos, el término de Epistemología y la relación de la filosofía respecto de la Epistemología respecto de la filosofía. La Epistemología es una rama de la filosofía. Y la filosofía, entrando, digamos, en lo que es el teórico, se hacen estas dos preguntas que figuran acá en esta carácter inicial del teórico, que son el qué y el por qué. El por qué y el qué es, de todas las cosas que nos rodean. Son preguntas que por ahí, digamos, uno diría, ¿para qué hacerlas, no? Y son muy importantes porque son preguntas críticas. No son preguntas que se conforman con respuestas, sino, como dice la filosofía, si se pregunta por el por qué y por el qué de todas las cosas, significa que no es conformista. Lo que nosotros apuntamos a tener como estudiantes de arquitectura es estimular ese espíritu crítico que es, obviamente, un espíritu de la reflexión de todo lo que se nos entrega o nos llega como correcto o como bueno, como que es lo mejor y que tenemos que comprarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos insertos, digamos, en lo que es la web. Y en la web, por supuesto, hay un acceso a la información sumamente complejo, grande, infinito, digamos, como que podemos ingresar y podemos navegar por la web, como dice el término, muy bien puesto, y podemos encontrar y seguir encontrando y seguir encontrando las cosas a veces que buscamos y como que no terminamos nunca de seguir encontrando. Pero las cosas que están y que existen puestas ahí no son las que nosotros pensamos o que nosotros creemos que pueden ser mejores. ¿Por qué no pensar que nosotros podemos ser creadores de mejores alternativas y mejores propuestas para la vida, para la vida en sociedad, para la vida entre los otros, entre todos en sociedad? Entonces, acá en este cuadrito ustedes pueden ver que el objeto, obviamente, de la filosofía es desenmascarar, incomodar. Claro, ¿cómo no va a incomodar y cómo no va a ir a fondo? Si lo que intenta es redescubrir las cosas. Nos aparece la mejor casa, por ejemplo, y yo tengo que hacerme esa pregunta si yo accedo a la web y observo la casa más linda y digo, esa es la casa que yo quiero hacer. Imagínense a una persona común y corriente, a un estudiante como ustedes de arquitectura. Todo entra por los ojos en el lenguaje gráfico, como lo dijo Millie en lo teórico de ella. Entonces, si el lenguaje que tiene la web es sumamente gráfico, entra mucho por los ojos. Pero tenemos que ser críticos en nuestra forma de interpretar lo que nos llega, obviamente, en la web y en toda otra situación y ocasión. Por eso preguntarme, ¿por qué eso es bueno? ¿Por qué esa casa que yo veo ahí es buena o es la que me conviene tener? Y ahí entraría el razonamiento crítico de decir, pará, esa casa corresponde a un momento histórico o a un lugar que no es justamente, no tiene las características de nuestro territorio en Catamarca, nuestro clima, nuestra topografía, nuestra vida. Quizás son casas sumamente vidriadas y nosotros no estamos acostumbrados por ahí a tener tanta exposición o nuestro sol pega de otra manera que en otros países. Entonces, el clima, todo eso es muy importante. Entonces, el pensamiento crítico para saber mirar las cosas que nos llevan, llegan permanentemente con la tecnología, sobre todo estoy refiriéndome a eso, ¿no? Que nos llegan como buenas, hay que tener un poquito de desconfianza y mirarlas, tener, como dice acá, espíritu crítico y reflexivo, ¿no? El objeto entonces de la filosofía va a ser tomada, digamos, para esta relación con la arquitectura, que es lo que nosotros queremos desarrollar y de manera próspera en ustedes este espíritu, de desarmar y de mirar las cosas y no aceptarlas como son, como nos llegan a través de los que organizan, obviamente, todas estas páginas web, sino decir, la voy a mirar un poco, me voy a detener, me voy a fijar si realmente es lo que conviene y por qué no, justamente ustedes, estudiantes, queridos estudiantes, comenzar a pensar que son ustedes conociendo los que van a poder, insisto, conociendo, preguntándose, desenmascarándose, desenmascarando, perdón, las cosas que nos llegan, cuestionándolas, preguntándoles, ¿por qué es bueno? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto es bueno para mí? ¿Por qué es bueno para mi ciudad? Son los que van a lograr, digamos, fortalecer ese espíritu de sentido, también de pertenencia con nuestra cultura y nuestra sociedad. Se trata de eso, de tener relación, no de ser un extranjero dentro, pensar como un extranjero, tomémoslo así entre comillas, dentro de mi propia sociedad, no tiene ningún sentido. No soy una persona que me identifico, entonces, con la manera de ser y la idiosincrasia de mi sociedad. Es decir, pensamiento crítico, pensamiento abierto, que genera el ejercicio de la reflexión en todo lo que hagamos en el desarrollo de la materia y de la arquitectura, ¿sí? ¿Por qué? Un poco lo que decíamos. La reflexión, como lo importante, de todo, de la vida, de quiénes somos, por qué estamos, qué sentido tienen las cosas, me gusta por qué modelos, o sea, los modelos que se nos instauran, como decíamos recién, como que son los correctos y los que nos convienen. A esos son los que más claro tienen definido, justamente, qué es lo que nos conviene, es a donde más tenemos que abrirlos un poquito e indagarlos, para ver si realmente nos conviene y no comprarlos, entre comillas, a esa propuesta, ¿no? Porque preguntas y no respuestas, reflexionemos, porque nosotros, ¿por qué nos interesa más preguntar que responder en la filosofía? En la filosofía hagamos ya esta praxis con la arquitectura, porque obviamente a mí me interesa siempre preguntarme si es que lo que estamos haciendo es bueno para nuestra sociedad, es bueno, por ejemplo, diseñar una casa que tenga X metros de altura, con muchos vidrios, con paredes muy finitas, no sé, iremos viendo este tipo de cosas en distintas materias, por supuesto, pero las preguntas, por las cosas que están sucediendo en las características de diseño, etc., me las tengo que hacer, no pueden pasar como una cosa menor, me las tengo que hacer. Entonces, la reflexión importante. Tenemos que saber distinguir dos cosas que también un poco lo estuvo mencionando el arquitecto Gildesa para transversalizar un poco y relacionar los teóricos. El arquitecto Gildesa nos estuvo hablando, en uno de los teóricos, de que la arquitectura es el mix, ¿no? Es un combinado entre el arte y la ciencia. Entonces, en este caso podemos hacer una relación de distinción, como dice acá, que no es igual la ciencia de la filosofía. Si hablábamos recién que la filosofía se preguntaba por el qué y el por qué de todo, y lo asociábamos con la arquitectura, por ejemplo, cuando hablábamos de las situaciones de la web, de todo lo que se nos entrega como lindo y bonito, y que todo nos dice, uy, eso es lo que yo quiero tener, no quiero pensar más, ya está, eso me encanta, y si eso es lo que me captura, entonces ya me cierra, no me deja libre a imaginarme nuevas cosas, nuevas alternativas, ¿no?, para mejorar. Entonces, podemos distinguir algo muy importante, la ciencia se pregunta por el cómo. Por ejemplo, cómo soy, cómo es la vida, cómo es la naturaleza, y cómo es mi barrio, y lo demuestra, cómo soy, cómo es la vida, vamos a algo existencial, la vida, cómo es la vida, la vida, seguramente, científicamente, está sumamente, y ustedes lo conocen muy bien, demostrado cómo es que se genera la vida, pensando en la vida humana, ¿no? Muy bien, la filosofía se pregunta, de manera incómoda, ¿por qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Típico, concepto, bastante trillado dentro de lo que es la manera de explicar esto de la filosofía. ¿Qué es la naturaleza? No cómo es. No es cómo es mi barrio, sino qué es mi barrio. Y acá también podemos transversalizar nuevamente lo que hemos pedido en el trabajo práctico número uno. Fíjense qué interesante. No hemos dicho que caractericemos y vemos cualidades de nuestro barrio, en este caso en el práctico, de la ciudad. Hemos planteado una pregunta un poquito más incómoda, quizás, justamente, para que sea incómoda, pero no incomodar para generarles un malestar, sino para que nos introduzcamos a pensar. No podemos pensar si hay algo que no nos conmocione, si hay algo que no nos diga, che, pasa esto, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que pensar. Si yo digo qué es mi ciudad, justamente acá tienen en esta placa, qué es mi barrio, qué es mi ciudad, qué es la naturaleza, qué es la vida. Quizás la vida para mí o para vos, como decía Millie, entra a jugar en la subjetividad. La arquitecta Milagro en el teórico de metodología tocó este tema. Entonces, el concepto ese de subjetividad es justamente que nosotros no somos todos iguales y que probablemente lo que para mí es una cosa no es lo mismo que para otro. Este juego riquísimo es en el que están ustedes insertos en el primer trabajo práctico. Este primer trabajo práctico reflexivo los hace ver a ustedes en grupo, o de A3 o de A6, como estén armados, el debate interno, vía web, vía mensaje, vía audio, video llamado, a donde pueden debatir en qué es mi ciudad. Quizás para mí mi ciudad es incertidumbre en este momento, quizás sea para otros contradicción, quizás para otros sea extrañamiento. Y con los conceptos, esos, como le llamamos, definiendo conceptos, son los disparadores para poder resolver el trabajo práctico, preguntándonos por el qué de las cosas, filosóficamente aplicándolo a una tarea concreta de la arquitectura. Futuros arquitectos, qué espectacular, ¿no? Es un vehículo, entonces, la filosofía para preguntarnos, como dijimos, por el qué de las cosas que se nos presentan como obvias. Cuando nos referimos a lo obvio, nos referimos a que nos preguntamos por las cosas que se nos presentan como que son la mejor y la única. Toda cuestión obvia, o la obviedad, viene de vista y de vía. O sea, lo que tengo enfrente, derecho, recto, en perspectiva frontal hacia mí, y no puedo ver otra cosa. Pero resulta que si yo solamente veo lo obvio, esa vía de tren que la tengo enfrente mío, y no veo los costados, ¿no les parece que me estoy perdiendo de muchas cosas? Porque los costados hablan. Estoy metafóricamente refiriéndome a los costados. Los costados de las vías, ambos lados, dicen mucha información. Son palabras muy importantes que de a poco iremos viendo. Pero sí hablan. Cuando digo hablan, es me dicen cosas. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre que lo obvio no es lo que yo tengo que tomar, sino tener siempre otras miradas sobre las cosas que están pasando, al lado de esa vía, al lado de lo que se me presenta como única alternativa, o la mejor alternativa. Romper ideas establecidas y encapsuladas, encriptadas como verdaderas, fue lo que estuvimos a hablar. En esta placa, justamente, podemos ver cómo es tan importante romper todo lo que signifique algo cerrado y obturado. Lo cerrado y obturado está empaquetado, entonces no me gusta, para nada. ¿Cómo me va a gustar si no me brinda ningún tipo de información? Lo leo, lo comprendo, a lo cerrado y encapsulado, a lo que me dicen que eso está bueno, lo leo, lo comprendo, lo entiendo y listo, ya se acabó, no hay más información, no me brinda nada más. En cambio, apostamos por un pensamiento abierto y a donde esté algo cerrado, abrirlo para que suelte toda esa información. Porque seguramente todo lo que está cerrado contiene muchas ganas de abrir y decir cosas, ¿no? Es muy interesante. Vamos a hacer la pausa en este y pasar a otro video más para no superar el tiempo.